hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés herrante ya sabéis que si tenéis amazon prime tenéis también amazon games bueno amazon games amazon prime video amazon music amazon kinder amazon fotos amazon yo que sé la cantidad de cosas que tienes gratis y bueno pues también tenemos juegos y esta semana durante un mes que podemos tener que tenemos de plazo un mes para reclamarlo pues nos traen black circus descend into the madness un juego de miedo entre comillas y que nos dicen que para disfrutar de la mejor experiencia utiliza auriculares y apaga la luz sí que va para la luz y ahora mismo ahora mismo la suerte que está en castellano que me mola mucho eso y bueno de qué va el juego pues en black circus descend into the madness descubriremos una historia llena de misterio y dolor en el que cada sombra esconde un secreto retorcido o una amenaza feroz y en el que nadie está a salvo de la tragedia viviremos la esclavosante historia de un extraño círculo de la década de 1920 que se quemó hasta los cimientos y la grotesca misión de fundar el circo de nuevo seguiremos al atormentado oliver mills mientras lucha por sobrevivir y escapar nos sumergiremos en el evocador arte pixelado con un sonido que lo abarca todo y nos dejaremos cautivar por los intensos diálogos además tendremos una retorcida historia de terror psicológico con un final inolvidable con elementos de resolución de acertijos y mecánicas de supervivencia en fin una mansión laberíntica de más de 50 ubicaciones con un encantador arte pixelado y deslumbrantes sistemas de iluminación 2d pues esto esto chicos esto es lo que nos espera en black circus descend into madness vamos a darle a comenzar partida nueva para jugar que mi directora sin enfrentarse a un desafío de combate pues eso eso es eso es eso es eso es lo que yo quiero este juego utiliza uno de un lado automático la previsitamente parezca ticón en la pantalla no te preocupes lo mismo para el ordenador me pone nervioso alguna escena de imágenes poner la sensibilidad pues ya está este texto de ficticio no representa ninguna persona suceso real vale voy a ver una tila una mujer con dos cabezas un hombre sin piernas salzón el 6 de junio de 1921 el famoso circo plat se incendió y ardió por completo en menos de 10 minutos la tragedia se cobró decenas de víctimas de vidas y causó cientos de heridos en 1922 en el mano del dueño joseph joseph petrescu fue declarado culpable de provocar el incendio y condenado a morir en la silla eléctrica total nada 1929 ocho años después del incendio me mando se mueve no me gusta nada como si tuviera pulsaciones casa petrescu el pedazo de casa tú golpe en la puerta a despertar hay una manera de dormir no he hecho un panchacho pero que ahora es me he quedado dormido será mejor que me dé prisa ya deben de estar todos aquí así me puedo mover que guay a ver cajón abrí cajón claro hay algo dentro cajón recoger llave a ver qué es esto rosario recoger doctor el rosario de mi madre no debo separarme de él aquí hay algo más diario recoger claro yo la dijo lo todo gracias a dios es que está la carta de plat petrescu mawe abril de 1929 vaya que sí me he tomado por sorpresa una invitación para reunirme con mis viejos amigos el circo black resurgirá de las cenizas una nueva vida 19 de abril hace casi un año que salí del asilo pensburt pero no consigo reinsertarme en la vida normal he estado pensando en la carta de plat petrescu que recibí esta primavera podría volver a encarnar a un payaso volver al circo no sé tomar el tren de la mañana rumbo a la casa petrescu 20 de abril el tren cruza un paisaje de pinos solitarios atrás quedan los días en el asilo el miedo la tumba de mi madre y todo lo demás escribirlo me hace bien mi angustia comienza a desaparecer me reencontraré con mis viejos amigos bendito sea dios bueno pues cerramos esto no he escrito nada desde que estoy aquí debería darme vergüenza la puerta puerta bueno aquí hay algo interruptor está muy bien inventario tengo una llave usar con inventario usar con puerta baño interruptor lavado no hay agua puedo hacer pipí tira de la cisterna sí qué dices la cisterna no tiene agua bañera es una bañera está vacía vámonos dejar algo en el día sí vaya por el amor de dios ha hecho ya estamos con las tonterías lámpara es una lámpara de kerson y no puedo entenderlo puerta no quiero abrir me voy a llevar un susto aquí un señor con gafas doctor jasper sí señor mills se ha puesto su disfraz extraordinario le costó casi ocho años superar el miedo sí vamos a hacernos una foto para el cartel del nuevo circo no esperaba verla aquí tomé el tren en cuanto recibí su carta decía que el señor petrescu quería fundar el circo y que usted debería volvería a ser el payaso ollie el perezoso sí yo volveré al circo una situación que podría resultar traumática sin ayuda profesional desde luego estaré asistiendo al señor mills le estoy muy agradecido doctor no tiene que darme las gracias ha sido un paciente ejemplar ahora si me disculpa voy a deshacer las maletas le veré más tarde sí por supuesto con su permiso mi ángel guardián el doctor jasper ha venido a ayudarme el mismísimo director del asilo penford mi nueva sorpresa se llevó al verme con mi antiguo disfraz cuando estaba en el asilo no soportaba la idea de volver a ser ollie el perezoso vale lámpara recoger claro ahora puedo iluminar todo qué bien hay alguna puerta por aquí no oye qué grande la casa eh pero dónde están todos choprecha puerta principal cerrada cámara de fotos es la vieja cámara de fotos de petrescu el viejo quiere hacer una foto para el nuevo cartel del circo baño cerrado ocupado sala de lectura oliver nos has dado un susto de muerte joaquín yey llevo años sin verte mi pa estás igualito oli el perezoso parece que no hubiera pasado el tiempo ja pero ha pasado y acabo de cumplir 40 años sobre la llegada ¿cuándo has llegado? esta tarde en el último tren con el resto de a troop un grupo de fracasados y qué de ti con pinche ¿cómo has llegado? tomé el tren de la mañana no quería arriesgarme sufro un trastorno del sueño ¿un trastorno del sueño? diantre ¿y eso por qué? bueno mi vida no ha sido nada fácil después del incendio ya conoces Penhurst psiquiatras pastillas crisis he tenido varias recaídas a lo largo de los años y cuando por fin salí el año pasado empezó todo esto de la depresión económica tendrías que llamarte oli el pobrecito Vlad Petrescu ¿has visto a Petrescu? Nipa aún no ha aparecido esta mañana estuvimos hablando de los viejos tiempos acaba de cumplir 72 años pero tienen la misma energía de siempre dijo que iba a preparar uno de sus clásicos y jugosos guisos para cenar está deseando vernos caramba pero qué bien todo será como antes ¿el resto de la troupe? ¿dónde están todos? estábamos aquí esperando a Petrescu cuando de repente se fue a luz hubo un relámpago y ¡boom! estarán por ahí dando vueltas ansiosos por conseguir la foto que quiere el viejo G será una foto de dinosaurios cállate la boca Venancio en fin es fantástico que Petrescu quiera reconstruir el circo Oli resurgiremos de las cenizas ¿no os parece patético? quiero decir emocionante es nuestra oportunidad de fracasar de nuevo señores ya basta Venancio vas a volver a la maleta Alexia Jake dime Alexia también está aquí ¿verdad? sí está aquí vino con todos nosotros ha cambiado está algo distinta no quiero perderme tu cara cuando la veas ¿a qué te refieres? ya lo verás Oli el perezoso oye Oliver tenemos que seguir ensayando queremos sorprender al viejo cogotudo de Petrescu con un nuevo número claro Jake te veré más tarde han venido todos acabo de encontrar a Jake y su exasperante muñeco me ha dicho que todos los demás ya están aquí también Alexia mi amada Alexia a veces el destino por la voluntad de Cristo no da otra oportunidad será bueno volver al circo volver a ser una familia pues el juego está chulo está chulo y bueno pues lo voy a dejar por aquí porque no quiero alargar mucho el tema os dejo a vosotros que lo podáis disfrutar y nada ya sabéis que lo tenéis de forma gratuita en Amazon Game si tenéis Amazon Prime y ¿qué más? pues nada que me dejéis un buen like comentarios decidme que os parece el juego si os muero o no y por supuesto compartir el vídeo y suscribiros un abrazo grande y hasta luego bye bye chau chau